Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Silenciadas, olvidadas, ocultadas. No es fácil encontrar vuestras imágenes, vuestras voces, vuestros nombres. Aún así, sabemos que fuisteis fundamentales, imprescindibles. Educadas para ser buenas hijas, madres y esposas. Educadas para trabajar en casa. Pero sin vuestra lucha, sin vuestra solidaridad y sin vuestro tesón, no habríamos llegado nunca hasta aquí. Vosotras paseasteis las bolsas de la compra vacías para visibilizar las consecuencias de la lucha obrera. Vosotras fuisteis lucha obrera. Organizadas para reivindicar vuestros derechos y también los de los demás. Ez dugu ordea den alortu. Ibilbide lucea egin duzuen arren, oraindik bide luce bat dugu aurretik. Boto escubidea dugu bai, con tu corronte bat irekidezake gubai. Paperaren gainean, berdinak omen gara. Baina ez da horrela. Iliaren amaieran soldata txikiagoa eramaten dugu etxera. Promoziorako aukera gutxiago dugu. Eta kristalesko zabaiadeitzen dioten horrekin kolpeka gabiltzaune oro. Zaintzak, gure ardura solik direla dirudi, eta zer esanik ez, egunero jasaten ditugun indarkeria mota ezberdinez. Horregatik, borrokan jarraitu behar dugu. Horregatik, planto egin behar dugu. Aurrera egiteko, askatasuna irabazteko. Horregatik, aurrera egiteko, batzuk, aurrera ezberdinez, aurrera egiteko. Exan zen elkartasunaren, duintasunaren, kompromisoaren eta elkarrenaren garaia. Martsoak iru gazteiz berria egindu. Emakume hauek gu egingaituzte. Izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Borrokak dirau.